Hola, mi nombre es José Luis Mendoza, soy abogado especializado en tema de derechos de autor, con especial foco en entornos digitales o en ambientes de internet. Desde hace algunos años me vengo desempeñando como el líder del capítulo Crece como Venezuela, también soy el director del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet y fundé ya hace más de 10 años el escritorio de abogados, MMD y asociados. El día de hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre cómo las licencias Crecate Common y en general el derecho de autor es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a tener nuestras funciones académicas o de investigación en entornos digitales. En el caso específico de ustedes, cuando vayan a realizar clases no presenciales o clases virtuales. Vamos a ver una serie de herramientas que le van a permitir a ustedes, por una parte, estar seguros de que no están haciendo algo indebido en contra del derecho de autor y por otra parte, permitirles saber encontrar ese material que necesitan para sus clases, que necesitan para compartir con sus alumnos. Empecemos por comprender un poco primero qué es el derecho de autor. El derecho de autor es un monopolio que el Estado le reconoce a los autores o al autor de una determinada obra. Un monopolio de derechos, un control sobre unos derechos específicos que va a tener una duración en el tiempo y que además, por supuesto, tiene algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Pero, ¿cuáles son estos derechos que el Estado le reconoce a un monopolio exclusivo al autor o grupo de autores? Entonces, básicamente son dos tipos. El derecho moral, que no es más que esa vinculación que va a haber entre la obra y su autor, que es la autoría. Es decir, siempre la obra es, esta obra es autoría de. Esa vinculación, esa declaración, esta expresión de autoría es el derecho moral. El derecho moral no se puede transferir de ninguna forma. No se hereda, no se vende, no se alquila, no se presta. ¿Por qué? Porque aunque pase 200 años, 500 años, el autor sigue siendo el mismo. No pasa esa autoría a los herederos. No deja de ser el autor Miguel de Cervantes para ser los herederos de Miguel de Cervantes. ¿Ya? Pero muy Julieta siempre va a ser una obra de Shakespeare, aunque pasen 200, 300 años. Él no vendió ese título de autor a otra persona, porque no se puede, ni se pasó a sus herederos en herencia. Siempre el que se reconoce como autor es el autor. Ahora, los derechos económicos, que no es otra cosa que la explotación de esa autoría, sí pueden ser transferidos, si se heredan, si se cambian, si se prestan, si de alguna u otra manera se comercializan. El ejemplo que tenemos siempre por excelencia es cuando una editorial quiere vender un libro de nosotros, de nuestro país, y nos paga, no, nosotros lo vendemos o lo alquilamos, por un tiempo determinado y en unas condiciones específicas para ellos vender nuestro libro en su país. Allí vemos cómo esa explotación económica de la autoría, del libro que yo pude haber escrito, yo se la estoy vendiendo a esa editorial. Y esa editorial, instintamente, si saca o no provecho económico, me lo paga a mí, y después ella, a través de sus labores mercantiles, verá si puede sacar ganancia o no de esa actividad, de esa venta, de ese adquirir de derechos. Pero vemos que sí se puede transferir, vemos que puede pasar a mis hijos, y todos estos titulares de derechos, por eso que se habla de titulares de derechos, porque no es solamente el autor, el autor puede ser que conserve los derechos en determinado territorio, en determinado país, o en determinada circunstancia, en determinado tipo, solamente para internet, o solamente en libro físico, y puede vender o alquilar los otros derechos a otras empresas o personas, según cada quien vaya consiguiendo. Puede vender los derechos en España a una editorial, los derechos en Colombia a otra editorial, y sucesivamente. Entonces, vemos que todos estos titulares de derechos van a tener la capacidad jurídica de perseguir a la persona que realice una infracción, a la persona que cometa un ilícito contra el derecho al autor. Dependiendo, obviamente, si lo perjudica o no. Si yo realizo una acción que perjudica los derechos de autor en Venezuela, una editorial colombiana quizás no tenga ninguna capacidad de perseguirme, porque no va a verse afectada por mis acciones. Pero es importante que podamos ver eso, que no es solamente el autor, sino también todos los titulajes de derechos, porque el autor se lo puede ir transfiriendo de alguna forma. Ahora bien, ¿qué material es susceptible de ser protegido por el derecho del autor? Básicamente, cualquier creación humana, como pueden ser fotografías, imágenes, ilustraciones, videos, texto, audio, material multimedia, libros, inclusive lo que llamamos papeles de trabajo. Los papeles de trabajo no son más que los borradores, los bocetos, o cualquier trabajo que es preparativo para un definitorio. Es decir, el papel de trabajo es lo que me permitió a mí llegar en la consecución de la obra al estado final. Cualquier preparación, cualquier paso intermedio o fase intermedia de ese proyecto, de esa obra, puede ser registrada, puede ser protegida por el derecho del autor. Inclusive, es recomendable que lo sea porque va a permitir que, de alguna u otra manera, nosotros podamos demostrar ahora que nuestra autoría sea puesta en duda, va a demostrar que realmente fuimos los autores. Y aquí hay un punto importante que destacar. El derecho no tiene la capacidad de demostrar que somos los autores de una obra determinada, o que no lo somos. Lo que podemos demostrar a través del derecho es que soy la persona, o el grupo de personas, que primero detentó la obra, que primero tuvo la obra definitiva en la mano. Y si nadie antes que yo la tuvo, se presume que yo soy el autor. Porque, evidentemente, el autor, al crear la obra, es la persona humana que el primer contacto tiene con la obra, porque la creó. En el minuto uno, en el segundo uno, de existencia de la obra, el único que estaba allí quizás, o el que estaba más cerca, es el autor o el grupo de autores. Entonces, como es imposible demostrar quién es el autor, el derecho crea esta figura de cercanía o proximidad con la existencia, y el que primero pueda demostrar que tiene la obra definitiva en su mano, o que tuvo alcance, o que la tuvo en determinado momento, ese será el que se reconozca legalmente como el autor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi obra, un libro, y este libro, el día de hoy, yo lo registro, lo voy a hacer reconocido como autor desde la fecha de hoy. Pero si otra persona tiene la capacidad de demostrar un registro anterior al mío, a esa persona se le va a reconocer como autora. indistintamente de que, de alguna u otra manera, yo haya hecho publicidad, yo sea reconocido en el mundo social, o en redes sociales como autor, pero esa persona tiene la capacidad de reconocer, de demostrar, legalmente hablando, tuvo en su poder la obra antes que yo. Si yo no tengo esa capacidad, esa precaución, pues obviamente esa persona va a ser legalmente reconocida como autor. Esto lo que quiere decir es que cuando seamos autores de una obra, tenemos que tener la precaución antes de dársela a nadie, hacer un registro, crear un registro. Y para esto tenemos páginas de internet que son gratuitas, o basta con ir a una notaría o un registro para que quede una copia sentada con fe pública, que se denomina fe pública, es que un funcionario da fe a través de un acta, de un documento, de que en determinada fecha y hora una persona fue con tal obra, un cuadro, se adjunta una foto del cuadro, una copia del libro, manuscrito, cualquier reproducción que permita dejar constancia de la fecha y hora en que yo tenía esa obra. Entonces, por supuesto, también tenemos la oficina de derecho de autor en todos los países que emite un certificado que dice que es derecho de autor, pero es una cuestión más protocolal. Al final de cuentas, en un tribunal va a valer igual el registro que emite la oficina de propiedad intelectual como el mismo que puede emitir una notaría si es con fecha anterior o que podemos obtener algunas páginas de internet que a través de mecanismos pueden otorgarnos a nosotros esa calidad de fe pública de alguna manera. ¿Ok? Ahora bien, hoy por hoy tenemos una gran dificultad, ¿no? Que es la copia física en contra o versus la copia digital. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente, hace 10, 20 años, el mundo del derecho de autor era más o menos sólido o estable porque toda obra que se comercializaba, que es donde siempre surge el tema, ¿no? El no económico. Toda obra que se comercializaba tenía una copia física. Yo vendía copias de libros. Había un libro sacado de una imprenta que ahora una persona se llevaba una copia. Yo vendía copias de discos, de casetas, porque el soporte físico era lo que permitía que el consumidor reprodujera o disfrutara de la obra. Recordemos que cuando yo escribo un libro, cuando yo escribo, compongo una canción, cuando yo... Quizás con la pintura y la fotografía es un poco más difícil, pero con la música y la escritura es más fácil de entender. Lo que yo estoy creando, la obra que yo creo es inmaterial. No es el libro físicamente impreso. No, porque esas son copias de mi libro. Mi libro o mi canción, en este ejemplo, es inmaterial. Es el orden que yo pongo de las palabras que utilicé, el orden que yo utilizo de las notas musicales que yo utilizo. O sea, es una creación que puede ser reproducida físicamente, pero ella en sí es inmaterial. El libro no es la copia física, no es la versión de bolsillo, tapadura que se pueda vender, no es la versión mesa de café, tapabranda que se pueda vender. No, el libro es inmaterial. Pero tiene que tener la capacidad de ser reproducible porque no puedo registrar una idea como vamos a ver más adelante, sino una orden de palabra, 45.000 palabras que tienen este orden exacto y va desde la primera palabra que es esta hasta la última palabra que es esta. Eso es lo que yo registro, esa es mi creación intelectual. ¿Ok? Ahora, cuando irrumpe internet, cuando empieza el mundo de lo digital, el mundo no físico, eso le vamos a ver complicado el derecho al autor porque ya no es solamente la copia física, ya no es, perdón, ya no es solamente que yo envío a mis alumnos a la fotocopiadora para obtener una copia física, fotocopia, de ese libro que vamos a utilizar en clase. No, ahora vamos a ver que yo envío por correo electrónico o subo a un audiovisual, un PDF, y al hacerlo realmente son 15, 20, 60 copias según el número de alumnos porque ese mismo archivo se va a reproducir por cada alumno y si ese alumno se lo envía a alguien más, sucesivamente se va a seguir reproduciendo sin ningún control mío como profesor ni de la editorial que pudo haber derecho al libro ni de la persona que tiene los derechos al autor. Entonces, la copia digital complica mucho cómo se maneja o cómo es este monopolio de los derechos al autor. Complica si quieres tener un monopolio estricto. Obviamente, si tú entiendes un poco cómo funciona esta dinámica digital y acomodas o regulas las pretensiones con el derecho al autor, pues obviamente esto te va a permitir más bien un mayor alcance, una mayor difusión. ya no hace falta que el alumno gaste dinero en copias, ya no hace falta esperar que el alumno vaya a la fotocopiadora físicamente, la fotocopiadora lo pueda atender, tenga papel, tenga la máquina, tenga la original, sino que sencillamente con un PDF todos los alumnos pueden tener el material. Entonces, son dos mundos encontrados, dos mundos diferentes, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Ahora bien, tanto en la copia física como en la copia digital, el derecho al autor tiene limitaciones y tiene algunas elecciones como habíamos anunciado ya previamente. En el caso de Venezuela, 60 años es su duración. El derecho al autor solamente va a durar 60 años contados a partir del primero de enero del año inmediatamente siguiente a la muerte del autor. Es decir, si el autor muere un 2 de enero del año 2020, a partir del primero de enero del 2021, porque es el año inmediatamente siguiente, a partir de ese primero de enero se van a contar 60 años, se cuenta así para que siempre termine un 31 de diciembre y una vez contados esos 60 años, estaríamos hablando del año 2081, cuando se cumplieron 60 años, el derecho al autor se extingue. Es decir, le estamos otorgando como sociedad en Venezuela al autor o a ese monopolio que va a durar toda su vida, toda la vida del autor, o sea, 10, 20, 50, 80 años, obviamente desde que escribiera la obra o desde que crea la obra toda la vida del autor y adicional a la vida del autor biológica 60 años más de su muerte. Estos 60 años más evidentemente ya no será para el autor sino para sus herederos. ¿Cuántos herederos lo que quepan en esos 60 años? Hijos, nietos, bisnietos, 60 años tienes para usar o sufrir por eso. Una vez cumplidos los 60 años la obra queda en lo que se denomina dominio público, es decir, en beneficio de la sociedad en general, en Venezuela y fuera de Venezuela. Cualquiera podrá usar la obra, cualquiera podrá disponer de ella de cualquier manera sin tener que pedir permiso, sin tener que pagar algún tipo de beneficio económico a nadie, ni al autor que ya habrá muerto ni a su hereder. ¿Ya? Es muy importante entender esto. Si yo consigo un material para ir aterrizando conceptos, si yo consigo un material de un autor que quiero usar en mis clases y el autor tiene más de 60 años de muerto, lo puedo hacer sin ningún problema, lo puedo hacer sin ninguna indicación previa, sin escribir nada, sin verificar nada. Solo que quizás, evidentemente, no sea el material más actualizado, no sea un material novedoso porque tiene más de 60 años de muerto el autor. Quizás para las materias o los temas básicos de los primeros años, de los primeros temas de la materia, es fácil porque, bueno, los básicos siempre se establecen en el tiempo y duran, pero para los más novedosos, lo que tendrá que ver con temas tecnológicos, pues quizás ya pierde eficacia en el tiempo. La segunda limitación que tengo que tener siempre en el derecho es la obligación de citar a mi autor y esto como investigadores, como académicos lo sabemos, siempre que yo utilizo un material tengo que reconocer la autoría, cumplir con ese derecho moral, de quién es esta obra y si no conozco al autor, cuál es su fuente en el caso de los espacios digitales. Si yo consigo un artículo de Wikipedia, por ejemplo, quizás el artículo no me dice quién lo escribió o no sé yo quizás dentro de Wikipedia verlo, pero debo citar fuente en Wikipedia, tal artículo, tal vínculo, tal enlace. Es importante ese reconocimiento moral, es importante que reconozcamos de dónde viene esa obra porque lo que estamos diciendo con humildad es que esta parte de lo que yo estoy entregando no es mío. todo aquello que yo entrego entre comillas es de mi creación menos las partes en las cuales expresamente estoy diciendo esto no es mío, esto yo lo traigo de una página de YouTube, esto yo lo traigo de un artículo de Wikipedia, esto yo lo traigo de un libro, esto yo lo traigo de un PDF. Entonces, tenemos que cumplir mucho con eso y así reconocer esa autoría que no nos pertenece a nosotros y que pertenece al autor. Yo hago mucho hincapié en que hoy por hoy en el año 2021 donde todos estamos acá seguramente o es casi imposible decir que alguno de nosotros no haya buscado en internet un paper, una investigación científica, un concepto, cualquier material en nuestra actividad académica, nuestra actividad como profesores, nuestra actividad como investigadores. Entonces, si ya no hemos beneficiado así, quizás no lo usamos, conseguimos algún material, no fuera la profundidad que queríamos, no nos gustó por completo, pero seguramente nos ayudó de alguna forma, nos aclaró algún concepto, nos llevó algún autor, porque a veces conseguimos material que no nos sirve, pero nombra un autor, nombra una teoría y buscamos esa teoría, buscamos ese autor y nos ayuda. Entonces, como un puente. Todos nos hemos beneficiado de alguna forma y muy seguramente sin pagar ni un bolívar por ello, porque estaba disponible en internet. si nos hemos beneficiado de esto, yo pienso que tenemos la obligación moral de contribuir con lo que se dice la comunidad, es decir, con internet. Tener esta obligación moral de crear algún material que igual manera quede disponible para que toda persona en internet con una búsqueda en cualquiera de los buscadores, Google, el más famoso, pero hay varios, pueda llegar a nuestro material y sacar provecho de él, utilizarlo en una investigación o ver un nombre de una teoría de un autor y servir nosotros como puente para llevar a este investigador anónimo de su necesidad a un material que le va a servir. Entonces, en esa obligación moral que nosotros vamos a pretender muy seguramente que se nos reconozca la aporte poco o mucho que podamos hacer a esa investigación, a esa actividad académica en el futuro, y así como nosotros queremos que se nos respete ese derecho moral que tenemos de que se reconozca nuestra autoría, nosotros tenemos el deber también entonces, como la otra cara de la moneda, del mismo derecho, todo derecho genera un deber de reconocer esa autoría de los otros autores que nosotros utilizamos en la creación de nuestros hombres. Y pienso de la misma forma que tener una obra totalmente novedosa es imposible, es realmente imposible porque inclusive acá donde estamos hoy en día yo me estoy comunicando con ustedes a través del español, que es un idioma que yo no inventé, solamente llegué y estaba allí y tiene una cantidad de palabras y una cantidad de significados que estoy utilizando para comunicarme con ustedes. La palabra limitaciones yo no la estoy definiendo acá, solamente la estoy utilizando y estoy dando por sentado que ustedes entienden lo que significa la palabra limitaciones porque hablamos un idioma en común. Pero no voy creando cada uno de los constructos, no voy creando cada uno de los conceptos, cada uno de los vocablos. Me estoy aprovechando de algo que ya existe y para ello estoy utilizando tecnología que tampoco desarrollé yo como es una cámara, como es un audio, como es internet. Entonces, una obra 100% novedosa, una obra 100% original es como muy difícil. Siempre bebemos, siempre nos apoyamos en creaciones y obras previas. Y cuando lo hacemos es importante respetar ese derecho moral y reconocer quiénes son los autores o cuál es la fuente de esa obra previa. Porque adicionalmente, y ustedes lo sabrán como investigadores, cuando yo refiero a una obra y el quien me está leyendo va a esa obra va a conseguir otras referencias a obras anteriores. Y así sucesivamente, quizás hasta el infinito, quizás llegar hasta Platón en la época griega. Porque una obra bebe de otra y esa a su vez bebió de otra. Y entonces vamos creando como una especie de río que lleva un cauce histórico desde el día presente en el que yo estoy entregando mi investigación, mi obra, mi material para mis alumnos hasta rememorarnos a tiempos muy ancestrales. Entonces es importante por eso mucho y no me canso de hacer hincapié en esto, reconocer cuáles son nuestras fuentes, cuáles son nuestros autores. Ya pasando al punto número 3, hablamos de que las obras literarias o artísticas pueden ser destinadas para la enseñanza. Y este es el punto que quizás más nos va a interesar. Toda legislación de todos los países reconoce algo que se llama o se denomina el uso justo. ¿Qué es el uso justo? Que yo puedo utilizar cualquier obra de derecho del autor para la enseñanza, siempre y cuando no la utilice por completo. Estamos hablando de utilizarla sin el permiso expreso de su autor. Cuando hablamos de limitaciones de secciones, siempre hablamos que no hace falta pedir permiso al autor o sugererero para el uso de la obra, porque si yo tengo expresamente el permiso del autor, nada de esto haría falta. Ya tengo el permiso del autor por escrito. Si yo me comunico de alguna manera por carta, por correo electrónico con el autor o sugererero y me autorizan expresamente a utilizar ese material en mis clases, no hay ningún tipo de problema. Ya no tengo que ver más nada de aquí en adelante. Todo lo que hoy les voy a comentar sería inútil. Pero como sabemos que eso es muy difícil comunicarnos con cada uno de los autores, algunos están muertos, algunos sencillamente no sabemos cuál es su color electrónico o dónde viven, y toda esa indagación sería bastante trabajosa pues entender que con estas excepciones y con las que vamos a ver más adelante, puedo usar su material sin ese permiso expreso. Ese autor tiene más de 60 años de muertos, no me hace falta el permiso expreso. Estoy citando la obra de un autor, mientras lo cito ese pequeño trozo no me hace falta el permiso expreso. Pero ¿hasta dónde llega esa cita? Bueno, aquí lo vamos a ver. Cuando el uso justo, que es el punto número 3, lo estoy utilizando para fines educativos, para fines académicos. ¿Podré usar la obra completa? No, no puedo usar la obra completa. Tengo que usar solamente una parte de ella, un pedazo, una proporción. ¿Qué parte, qué proporción, cuál porcentaje? Las leyes no lo dicen expresamente en ningún caso. Normalmente hablamos de que el uso justo es justo la parte que necesitas usar, solamente la que necesitas, pero si necesito usar el 50% es justo, la mayoría de los países consideran que no. En Venezuela tenemos poca jurisprudencia al respecto, pero normalmente se habla de entre un 5% o máximo o máximo 10%. Pero no está expreso, no quiere decir que si yo uso el 9% de una obra estoy tranquilo de que no estoy violentando los derechos de autor. Puedo tener alguna idea de que es así, pero no está escrito en la ley. Es muy subjetivo esta parte. Entonces, si yo necesito utilizar el libro de determinado autor para mis clases, no debería entregar el libro completo en un PDF o mandar a sacar copia del libro completo, sino solamente el capítulo que voy a utilizar, solamente la sección aparte que voy a utilizar. Idealmente entendemos que lo que deberíamos haber hecho es mandar a comprar el libro y así estar tranquilo de que se respeta el derecho de autor porque a la hora de la compra el alumno va a tener la copia física del libro y habrá respetado, habrá adquirido los derechos de autor. Pero en entornos digitales sabemos que esto no es así, entonces deberíamos entregar visiones digitales, PDF sobre todo, de estos libros o este material que queremos que los alumnos utilicen en CRAS. Entonces no bastaría, no sería lo correcto, sencillamente un escaneo del libro. Y aquí está el libro porque ahí estaríamos violentando derechos como del editorial, de los autores o de los herederos si todavía no han transcurrido esos 60 años contados a partir de su muerte. Pero si sabemos que son solamente dos, tres páginas, sabemos que es una proporción muy pequeña con respecto al original completo, bueno, pudiéramos ampararnos en este tercer punto y saber que para uso educativo el uso justo nos permite esa discreción de utilizar una pequeña parte del total de la obra para uso educativo. El número cuatro nos indica que, bueno, la prensa y los periodistas siempre podrán usar las obras cuando se refieran a hechos noticiosos y no tienen que pedir obviamente permiso. El número cuatro, perdón, el cinco, cuando hablamos de bibliotecas que tienen una o pocas copias físicas y este libro ya no se consigue no hay más reimpresiones, se acabó el tiraje, bueno, ellos podrán digitalizar la copia y utilizarla para preservar la copia original. En este caso, si la biblioteca de la facultad o de la universidad tiene algunas copias de estos libros, pero no lo pueden hacer llegar a los alumnos por el tema en el que estamos moviéndonos, podríamos solicitar a la biblioteca que nos facilite copias PDF para que los alumnos puedan utilizarla o al menos en defecto, porque el PDF sí violentaría, pero pudieran los alumnos acceder vía online a esta copia que tiene la biblioteca. En este caso, tendríamos que ver si la biblioteca dispone de esa plataforma de acceso online que no represente descargar material, porque la descarga de material, esa creación de una copia digital, como vimos anteriormente, puede estar violentando los derechos del autor. Pero si el alumno se conecta y mientras está conectado puede acceder al material, leerlo, verlo, utilizarlo, ahí sí estaríamos regulando porque la biblioteca tiene una copia original de ese material, pero la está utilizando de manera digital por temas de necesidad. Ahora bien, las obras que están expuestas, y estas son sobre todo obras artísticas que están expuestas en espacios públicos como el piso de Carlos Cruz X que está en el aeropuerto de Marquetía, la Torre Isferra, la Estatua de la Libertad, por su característica de estar expuesta en espacios públicos, no tiene los mismos derechos del autor porque cualquiera puede utilizarla, como hemos visto con Carlos Cruz X en el caso del piso de aeropuerto de Marquetía, la puede utilizar en obras, en franelas, en vasos, en cualquier tipo de publicidad o material de marketing, porque está expuesta en un espacio público. Entonces, ahí hay una reglamentación especial para el derecho del autor. Y por último, y este punto también nos interesa cuando un patrono o alguien nos contrata y nos otorga un espacio físico, herramientas para nuestro trabajo y nos paga las horas en las cuales nosotros haremos una investigación o vamos a producir una obra artística o una obra intelectual. Esa obra intelectual, a pesar de que el derecho moral la va a vincular conmigo porque soy su autor, soy su creador, los derechos económicos son de mi patrono porque él me dio todas las condiciones económicas y físicas para que yo pudiera crearla. Entonces, si yo soy investigador de la Universidad de Carabobo y yo creo un material para los alumnos, ese material, aunque el derecho moral ya que es mío, si la universidad me dio el espacio físico, una oficina, me dio las herramientas como acceso a internet y una computadora y me pagó las horas que yo invertí para desarrollar ese material, el beneficio económico de ese material, de esa investigación es de la Universidad de Carabobo. O, lo que es lo mismo, la universidad podrá determinar que todos los profesores podrán utilizar ese material sin permiso de su autor porque tienen que reconocer la autoría, la autoría sigue siendo siempre de una persona natural, de un individuo, de una persona, no puede ser una institución, siempre un individuo. Pero los derechos económicos, es decir, esa obligación de yo pedir permiso para utilizar ese material, son de la universidad porque la universidad fue el patrón que puso el espacio, puso el dinero, puso las herramientas para el desarrollo. Ahora bien, si yo soy profesor, y ojo con esto, no soy investigador, soy profesor, y yo como profesor desarrollo un material para mis alumnos, la universidad quizás no me dio la computadora, la universidad no me pagó el internet, la universidad no pagó las horas en que yo desarrollé ese material porque el que yo recibo un suelo de la universidad no quiere decir que sea para el desarrollo del material. Si soy profesor, la universidad me está pagando para yo dar clases y muy seguramente, lo sé porque si el profesor le abro a nivel universitario, ni siquiera me paga todas las horas que invierto en ser profesor porque me pagará las horas que doy clases pero no las horas en que corrijo los exámenes, en las que corrijo los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy un profesor, la universidad no me contrató para hacer ese material, me dio unas horas para, mira, el mes de junio tú no vas a dar clases, vas a crear el material para las clases. Entonces, ese material, además de que la autoría moral es mía, la autoría económica también y los derechos son míos y yo soy el que decide cómo se podrá usar o no ese material, quién lo podrá usar o no. Ojo con esto. Si la universidad me da herramientas, me da espacio físico y me paga las horas para el desarrollo del material, económicamente será de la universidad. Pero si no me da herramientas, no me da espacio físico ni las horas que me paga son para el desarrollo de un material educativo, ese material que yo desarrolle, que yo cree, será solamente mío y de mi persona. Esto es importante porque si tenemos la necesidad de crear unas aulas virtuales para poder dar clases en vista de las circunstancias, todo material que subamos a esas aulas virtuales que se esté utilizando allí pasa por nosotros, por nuestra creación, por nuestra curaduría, porque nosotros somos el que lo estamos seleccionando. De los millones de videos que hay en YouTube, yo escogí uno que sirve para mis clases. Yo hice la curaduría, la selección de ese material. Entonces, tenemos un derecho de autor con respecto a ese material que está en esas aulas virtuales de la universidad. Ahora bien, como les comentaba hace algún momento, las ideas no pueden ser protegidas, las ideas en sí mismas no se protegen. Si yo tengo la idea de que un compuesto químico que viene de la caña de azúcar puede utilizarse para ayudar o sanar el coronavirus de alguna manera, esa idea no es patentable, no es registable, no se puede proteger de alguna manera, porque es una idea, es como efímera, está en el aire. Ahora, si yo creo la fórmula química de ese compuesto y la manera en que lo voy a extraer mecánicamente o químicamente desde la caña de azúcar y cómo se va a utilizar en la vacuna o en el medicamento para proteger o curar el coronavirus, esa expresión que es la fórmula, esa expresión de la idea es lo que es protegible, es lo que es de alguna manera resguardable, registrable, patentable, como lo queramos decir. Cualquier otra persona podrá hacer otro compuesto químico que venga de la caña de azúcar y que ayuda con el coronavirus, pero no haciendo, siente que la idea es la misma, un compuesto que viene de la caña de azúcar y que ayuda con el coronavirus, pero que no sea nuestra fórmula química porque esa yo ya la registré, yo ya la patente, yo ya la inscribí, ya la protegí de alguna forma. Entonces, la idea siempre puede estar allí, la idea siempre puede ser compartida, la podemos tener varias personas al mismo tiempo, yo aquí, alguien en Venezuela, alguien en España, alguien en Guatemala, ah, mira, quizás, mira, nos podemos ir por aquí, claro, pero llegaste a la expresión, llegaste a tener una fórmula matemática, un procedimiento mecánico, unas palabras escritas, determinar cuál es la primera palabra y cuál es la última palabra y cuántas palabras en el medio, en qué orden, exacto, notas musicales, cuál fue la primera, cuál fue la última, cuántas notas musicales, cuándo es la duración, esa expresión es lo que se puede registrar, no la idea en general, no pensar que voy a crear un material con unos videos en YouTube para dar clase, ya, cuáles son los videos, cuánto dura cada video, cuál es el primer video, cuál es el segundo, cuál es el tercer, la expresión es lo que se puede proteger, no la idea en general. Y la segunda noción importante que quiero que se lleve en el día de hoy es que licencia y registro no son lo mismo, ¿ya? Cuando vamos y aquí terminamos de aterrizar lo que hemos venido hablando hasta ahorita, todo este derecho de autor necesita ser protegido de alguna manera y cómo se protege a través del registro, ya lo decíamos anteriormente, el registro es un documento de alguna naturaleza que diga que yo en determinada fecha, hora exacta, con minutos y segundos, tuve acceso a un determinado material, ese registro debiera ser el primero que tenga acceso yo, ninguno antes que yo. Ahora bien, ¿por qué es distinto el registro de licencia? Creative Commons es una licencia de derecho de autor. ¿Qué quiero decir con esto? Creative Commons no es un registro. Si yo voy a la página de Creative Commons y me creo mi licencia, la obra no está registrada, la obra no está protegida. El registro es la protección porque es lo que va a salvaguardar fecha, hora, minuto y segundo de cuando yo hice mi obra. Si lo hago a través de internet y terminé la obra, mi paper, mi investigación, mi libro, mi gráfico, mi tabra en Excel, mi dibujo, mi ilustración, la terminé a las 2 de la mañana del domingo, a esa hora, a través de internet la puedo registrar. Si la voy a hacer a través de una notaría, será el día lunes siguiente que vaya a la notaría y lo haga. Si lo voy a hacer a través de la oficina de propiedad intelectual que está en Caracas, cuando vaya a Caracas y me otorguen el certificado de propiedad intelectual. Si lo voy a hacer en otro país, la oficina que corresponda al otro país. ¿Ya? Ese es el registro. El registro es lo que protege mi propiedad intelectual. Y deberíamos registrar todo lo que creemos porque no sabemos si el día de mañana eso va a tener una repercusión económica en nuestro favor. Ahora bien, la licencia es otro documento, es otro mecanismo que lo que va a permitir es reglamentar cómo se usa nuestra obra. La licencia lo que hace es otorgar o decirle al usuario a quien se beneficia de la obra qué puede hacer y qué no puede hacer con esa obra. Pero no es un registro. Mucha importancia con esto. Cráticcomo es un tipo de licencia. No es la única, pero nosotros la recomendamos porque permite seleccionar qué libertades otorgas y cuáles no. tradicionalmente nosotros veníamos trabajando con algo que se llamaba copyright. El copyright que es un sistema tradicional de manejo de licencias de derecho de doctor lo que nos dice es que todos los derechos reservados. ¿Para qué lo hemos visto? Todos los derechos están reservados. Entonces, el copyright es eso, todos los derechos reservados, ninguno, ninguno queda libre. Cráticcomo viene de allí, ve que eso en el mundo digital no es sostenible y crea la capacidad de decir ya hay cuatro libertades, tú verás como autor porque son tus libertades, son tuyas, el monopolio es tuyo, tú verás cuáles otorgas y cuáles no. Tú todavía puedes a través de una licencia de Cráticcomo tener todos los derechos reservados. Lo puedes hacer. Sería un poco tonto porque bueno, te quedas con el copyright ya, que es lo mismo, pero pudieras hacer otra vez una licencia de Cráticcomo. Cráticcomo te dice ¿cuál de estas cuatro libertades tú quieres otorgar? Obviamente tenemos la atribución que es básica, es el derecho moral. Siempre, siempre, siempre tenemos que reconocer los derechos morales. Sin embargo, Cráticcomo permite que tú declares que no te importa que te reconozcan o no. No te importa, pero la otra persona debería, el derecho moral, ya no legal porque tú estás diciendo no me importa, pero la otra persona debería, el usuario final debería igual reconocerte, ¿ok? Esa es la atribución. Después vamos con el uso comercial o no comercial, según sea tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi obra, si yo la entrego con uso no comercial, como están viendo en pantalla, es que para usos comerciales me tienen que pedir permiso. ¿Ves? Es decir, la obra liberada, bajo uso, licencia, Cráticcomo, no comercial, es que la puedes usar siempre y cuando tú no te beneficies económicamente de la obra. Es decir, yo tengo un material, lo voy a poner a disposición en internet, cualquier persona lo puede usar siempre y cuando no tenga beneficio económico de esa obra. Porque para beneficio económico me tiene que escribir directamente a mí y bueno, negociaremos. Ya será otro pacto fuera de la licencia Cráticcomo. ¿Ok? Entonces yo ahí lo regulo. Ah, mira, no me importa que la gente haga dinero con mi obra. Yo lo que quiero es ser famoso, quiero ser conocido, quiero contribuir con la comunidad, quiero que todos los alumnos utilicen mi material. Perfecto. Puedo dar entonces uso comercial. ¿Ok? Vamos regulando, sí o no, sí o no. Después vienen las obras derivadas o no derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que mi obra pueda ser usada y a partir de ella crear otra obra, lo que decíamos hace unos minutos. Siempre, toda creación bebe de otras creaciones, se alimenta, se sustenta, parte de otras creaciones. Entonces, para yo usar esta obra que conseguí, este material, este gráfico, este texto, este libro que tengo, ¿tengo que pedir permiso al autor si lo voy a utilizar en otra obra? Bueno, depende. ¿La obra permite uso derivado? No le tengo que pedir permiso al autor. Porque es un uso derivado, está permitido, está otorgado así en la licencia de Créter y Comas. ¿La obra no permite uso derivado? Ah, para usarla en mi obra tendré que pedir permiso al autor. A menos que, obviamente, esté en una de las excepciones que ya vimos. Créter y Comas como licencia no violenta en ninguna manera las excepciones de ley. Porque Créter y Comas como licencia está por debajo de la ley. Es decir, primero están las excepciones que ya vimos y después de esas excepciones si ninguna aplica, vamos a ver qué nos dice entonces la licencia de Créter y Comas. Entonces, estas obras derivadas son más que todo al final en permitir que otra persona utilice mi obra dentro de su obra. ¿Ok? Y por último, compartir igual, que es la búsqueda de que otras personas adopten el mismo sistema de licencia que nosotros y decir, para compartir esta obra yo te lo permito únicamente si utilizas la misma licencia que yo utilicé en todos los aspectos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy compartiendo mi contenido, mi propiedad intelectual contigo, mi foto, mi texto, mi ilustración, mi gráfico, y no te estoy cobrando, no me estoy beneficiando económicamente, no te permito que tú lo hagas beneficiándote económicamente. Vas a compartir tu obra derivada pero sin beneficiarte económicamente. Un poco es buscando igualdad de condiciones. Al fin y al cabo es decir siempre al usuario beneficiate de esta obra hasta mientras no tengas un beneficio económico. Es decir, para tu consumo personal, para tu consumo justo, compártelo con tus compañeros de clase, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con tus profesores, pero sin beneficio económico. Porque para cualquier beneficio económico tienes que hablar conmigo porque yo soy el autor. Y es muy justo pensar que si hay un beneficio económico en juego, todos nos beneficiemos, todos los que participamos de esa creación. Ahora, si no hay beneficio económico, bueno, la obra sea libre y el conocimiento sea libre para beneficio de todos. Ahora bien, en el aspecto educativo vamos a encontrar que existen los Open Education Records o los recursos educativos abiertos, que son obras o creaciones que, me regreso un poco, han sido licenciadas bajo Create.com para permitir su máximo uso, su máximo aprovechamiento. ¿Ok? Es decir, su difusión extrema. Que dentro de entornos educativos, cualquier persona los puede utilizar sin tener que pedir permiso y obviamente sin verificarse alguno de las excepciones que vimos temprano. De nuevo, si no se cumplen ninguna de las excepciones, no han pasado 60 años, quiero usar el 100% de la obra para uso educativo, citando al autor, por supuesto que sí, y adicionalmente a eso, esta obra está liberada bajo una licencia que me permite lo que se llama un REA o un OER. Eso lo que quiere decir es que si es para uso educativo, sí lo puedo hacer. solamente para uso educativo. Estos recursos educativos abiertos van a tener la posibilidad siempre de reusar, es decir, cuando yo entrego un recurso educativo abierto, todos mis alumnos lo pueden reusar, lo pueden ver, lo pueden leer, lo pueden otra vez entregar a otra persona, que sería la segunda parte que es redistribuir. No solamente lo uso yo, sino que entrego copias digitales a cualquiera que pueda o que tenga la necesidad de ello. y lo podemos combinar, que es lo mismo que cuando hablamos de combinar y adaptar, vamos a ver dos circunstancias distintas. Yo en este PDF, en esta presentación que estoy compartiendo con ustedes, utilicé algunos gráficos que no son de mi autoría. Esos gráficos que no son de mi autoría, yo los utilicé tal cual. Los encontré, busqué unos gráficos que estuvieran bajo licencia Creative Commons para su uso y los incorporé, pero no le hice ninguna modificación. Así como lo encontré, lo utilicé. Eso es combinar. Estoy combinando distintos materiales de distintos autores para crear un nuevo material, que es esta presentación que estoy compartiendo con ustedes. Los estoy combinando, no los estoy modificando. Cuando hablamos de adaptar, es que este gráfico que ustedes están viendo en la pantalla quizás le cambié el color, le cambié la fuente, le cambié el tamaño. ¿Ya? O sea, no solamente lo estoy combinando con otros materiales de otros autores, sino que además lo estoy modificando de alguna manera. Lo estoy adaptando. Es decir, le estoy creando una modificación para que sea más armónico con la obra o con la necesidad que yo tengo en específico. Entonces, los recursos educativos abiertos tienen que tener la posibilidad tanto de combinarse con otros recursos educativos como ser modificados en alguna forma para su uso educativo. ¿Ok? Y, bueno, obviamente, estos recursos que vamos a utilizar en nuestro recurso educativo abierto o REA pueden ser libros, textos, colecciones, que es una colección cuando yo tengo varios materiales ya seleccionados y los empaqueto o los entrego como juntos. Por ejemplo, este PDF que le estoy dando. Este PDF puede considerarse una colección porque estoy utilizando distintos materiales de distintos autores en ellos para entregarlos juntos, ¿ya? En un terminal orden. Imágenes, gráficos, material multimedia, sonidos, audio o recopilaciones. Una recopilación es muy similar a una colección y puede ser sustentable, puede ser susceptible de registro de propiedad intelectual por la misma recopilación. Lo que decíamos, si yo tengo 15 gráficos que ninguno es mío, pero los voy a etiquetar dentro de un PDF, el orden que yo pongo esos gráficos dentro de ese PDF constituye una recopilación, el orden solamente. Y eso también se registra porque si ustedes hubiesen visto este gráfico al principio de esta presentación quizás no hubiese entendido. Pero en este punto donde lo estamos viendo, en este orden en que lo presenté, es mucho más entendible y generan a ustedes cierta sensación, cierto entendimiento, cierto estado emocionado, anímico. Entonces, el orden en que yo presento el material también es muy importante, tanto así que es protegible o registrable por derecho al autor. Entonces, esta obra que tenemos aquí arriba, que es el recurso educativo abierto, se alimenta del siguiente nivel, que son los sonidos, las recopilaciones o las imágenes que se alimentan, beben del siguiente nivel. Importante entender que para que nuestro recurso educativo abierto sea un recurso educativo abierto, tiene que utilizar solamente recursos que estén bajo licencias Creative Commons o licencias que permiten su uso educativo total. ¿Ok? Porque si yo tengo un solo elemento, como acá en esta línea más baja a la derecha, esta multimedia, que está protegido por derecho al autor, esa manzana por copyright, por ejemplo, esa manzana envenenada me va a contaminar y no va a permitir que mi material sea recurso educativo abierto. Porque estoy utilizando materia que está infringiendo el derecho al autor. Entonces, yo tengo la obligación de buscar, yo diría que los niveles es más que suficiente, que el material que yo utilizo esté disponible bajo licencia Creative Commons, o sea, una de las excepciones que ya vimos al principio, y a su vez que ese material se alimentó de solamente material que estuviera disponible bajo recursos educativos abiertos o bajo una de las excepciones que ya vimos. Con dos niveles considero que es más que suficiente. De nuevo, decíamos que si nos ponemos a investigar causa, causa, material que bebe, material que bebe, vamos a llegar quizás al mundo de los griegos por allá en los principios de la historia. Entonces, llegar hasta allá sería exhaustivo y ridículo. Pero sí ver que no tenemos una manzana envenenada para que nuestro recurso sea posible. ¿Por qué es importante el recurso educativo abierto? Porque ustedes dentro de sus clases van a entregar material. Van a entregar material a sus alumnos para que utilicen, para que estudien, para que se formen. La idea es que este material cumpla con el derecho al autor, que no violente de ninguna manera el derecho al autor. Y lo ideal sería que ustedes creen ese material, hagan esas recopilaciones, hagan esas colecciones y entreguen un recurso educativo abierto que permita que sus alumnos lo utilicen con confianza y que permiten que otros profesores puedan utilizarlo con confianza. Algunas universidades del mundo tienen oficinas de derecho al autor o personal dedicado a esto, a asesorar a los profesores de cuál es el material que pueden usar y cuál no y asegurarse siempre de que están haciendo un uso correcto del derecho al autor. Lamentablemente la universidad de Carabobo no es el caso en este aspecto, pero desde Creative Commons, desde el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, estamos a la disposición con precio total de responder sus dudas, sus preguntas, verificar el material que quieran usar para asegurarnos de que estén utilizando un material y un uso correcto del derecho al autor. Para ayudarlos a licenciar bajo Creative Commons el material para que ustedes puedan crear o que vayan a crear para sus clases para que sea ojalá un recurso educativo abierto y que beneficie a ustedes y a la comunidad tanto de la universidad como fuera de la universidad. Un material que está a disposición de Internet es un material que está al alcance de cualquier persona a Brisbane, en este caso por el idioma, que pueda llegar hasta él por una búsqueda a través de los buscadores valga la redundancia de Internet. Entonces, la idea o la invitación es eso, la creación del material propio no quedarnos con el PDF escaneado sino intentar del PDF porque por supuesto que tenemos que utilizar a los autores nosotros no vamos a inventar el agua tibia pero tratar de usar solamente los extractos necesarios y combinar aprovechar el beneficio que tienen los espacios digitales y las clases online de no solamente entregar un PDF sino entregar material audiovisual material multimedia sonidos videos entregar el material por supuesto escrito también para intentar llegar a los alumnos que tienen no solamente necesidades de lectura sino también que tienen capacidades de aprendizaje visual auditiva y así pues abarcar más capacidad de conocimiento educativo de los alumnos. entonces si aprovechamos los espacios virtuales incluimos un video de internet incluimos unos gráficos incluimos algo de redes sociales inclusive se pudiera incluir todo esto va a hacer que los alumnos tengan mayor involucramiento en el hecho educativo y tengan mayor capacidad o facilidad de aprendizaje entonces por eso es importante el recurso educativo abierto porque siendo online siendo digital nos permite irnos más allá del tradicional libro de irnos más allá del tradicional texto y llegar mucho más fácil y hacer el hecho educativo más protagonista no solamente nosotros sino también los alumnos. Por último me despido estas son mis coordenadas en redes sociales y mi correo personal de contacto como les dije ya estamos completamente a su disposición para ayudarlos para atender sus preguntas sus dudas cualquier necesidad que tengan en esta nueva etapa que sé que están atravesando con esta nueva característica de creación online que ojalá ojalá dure sé que hay que retornar los espacios presenciales sé que la universidad es presencial pero sí pienso que una vez que aprovechemos y saquemos provecho de estas nuevas herramientas online para espacios educativos vamos a ver su provecho y ojalá siga su uso después de que pase la necesidad que tenemos actualmente me despido hasta luego que tenemos actualmente